Bueno, hola Benzi, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Ana. Hola. Una pena que este año no podemos hacer nuestro festival presencial. Estaríamos encantados de recibirte en Puente Gemil, pero no ha podido ser así. Entonces, bueno, queríamos por lo menos tener la oportunidad de que la gente, los habituales de Corto Genial pudieran conocerte porque eres miembro del jurado de este año. Pues sí, pues una pena, adjetivamente. A mí también me hubiera gustado este año haber estado ahí porque ya conozco, por supuesto, el festival, conozco Puente Gemil y cada vez que voy, pues la verdad es que lo disfruto un montón. Porque aparte de mi encuentro con gente que de verdad ama la cultura, que esto en los pueblos más pequeños, curiosamente, es donde más te lo encuentras, ¿no? y Puente Gemil es uno de esos pueblos que uno quiere evoluir siempre que puede. Pero bueno, ya volveremos. Sí, se verá seguro. Muchas gracias por tus palabras, Benzi. Es verdad que yo creo que Corto Genial tiene ya un huequito en el corazón de la gente de Puente Gemil y bueno, tú ya formas parte de la familia. Queríamos que te conocieran un poquito más la gente. Entonces, tú eres de origen búlgaro, de Bulgaria, pero ya llevas bastante tiempo en España, si no estoy mal, porque yo estudiaste en Málaga, ¿cierto? Ajá, estudiaste... Exactamente. La especialidad... Yo prácticamente me crié en Málaga. Ajá. O sea, eres medio medio de aquí de allí, ¿no? Hoy medio medio, yo soy búlgaro de origen, pero crecí en Málaga, estudié allí, me formé allí. Ahora vivo en Madrid desde hace ya bastantes años, porque cuando acabé mi carrera, bueno, yo durante mis estudios estaba también trabajando en televisión, en una serie que se hacía allí, para Canal Sur, y a la vez estaba estudiando. Entonces, cuando acabé mi carrera, pues acabó también la serie. Entonces, me vine para Madrid, donde estuve haciendo principalmente teatro, pero sin despegarme del audiovisual. De hecho, en los últimos años he estado haciendo de nuevo series, de nueva televisión, para volver a hacer ahora, pues, mi primera película debut como director de largometrajes. Lo que vais a ver es mi cortometraje El Hijo, que es un cortometraje que hice en el 2011-2013. Y, bueno, es un cortometraje al que tengo especial cariño. Bueno, aparte de que nos dio muchas alegrías en festivales de cine, donde viajó por un montón de sitios, desde Palm Springs hasta un montón de festivales importantes. Y luego, además, es una historia que, bueno, pues, que tiene muchos de los ingredientes que a mí, en el fondo, me interesa a la hora de enfrentarme a una historia para cine, ¿no? Para contarle en cine. Es la historia de Pedro, de un chico que tiene 16, 17 años, y que, bueno, lleva una vida aparentemente normal. Se reúne con sus amigos por las tardes, después de clase. Pero, bueno, tiene unos amigos, pues, un poco peculiares, ¿no? Que los llevan por unos derroteros, pues, digamos, en un poco malas compañías, ¿no? Como diría su madre. Entonces, también tiene una amistad con otro compañero de clase, que es una amistad muy secreta, ¿vale? Y a partir de ahí, en cuanto se encuentran estos dos mundos, sus amigos de toda la vida, más su amigo secreto, ahí ocurre algo que hace que estalle la historia, ¿no? Y de fondo está, además, el conflicto de la familia, el conflicto del chico con su padre y con su propia madre. Sí, es una historia de adolescentes que me apetece mucho que diga eso. Pero densa, ¿eh? Yo diría que es una historia de adolescentes con densidad. Y a mí, de tu corto, que veremos, gracias a que nos cedes la oportunidad de ponerlo en la plataforma, en Corto Genial TV este año, te digo, sin hablar, sin destapar mucho, ¿no? Para que la gente quiera verlo. A mí me llamó la atención lo bien retratada o lo identificada que yo veía la figura de la madre, como una madre muy andaluza, ¿no? Estaba todo este tema de la cocina, un plato en concreto, que bailando todo el corto, ¿no? Y me llamaba la atención que hubiera retratado de una manera bastante local, ¿no? Como muy de aquí, a la madre andaluza, cuando tú eres una persona nacida en Bulgaria, ¿no? Como que, de alguna forma, entiendo yo que te habías conectado también, esa madre andaluza, con alguna idea, ¿no? Tuya propia, no sé si nos hablas un poco de eso. Pues mira, te cuento. Yo creo que las lentejas es un plato que se da tanto en España, en Bulgaria, desde luego, y también en mi país. Entonces, creo que en España, ¿sabes? Hay algo que nos une, sea una lentejas, o sea, el amor de una madre, que se repita tanto en un sitio como en el otro, ¿no? Y en concreto, lo de que la madre sea tan andaluza, lo que sucedió fue que la actriz que yo elegí para este corto es la que es, que es Fanny de Castro, pues que tiene unas características muy peculiares, ¿no? Entonces, lo que hice fue ponerlas a favor. Simplemente, toda esa ternura y todo ese cariño que ella tiene, tratar de explotarlo y de ponerlo en pantalla y usarlo, ¿no? Como parte del lenguaje de la película, ¿no? Muy bien. Sí, queda muy bien reflejado porque se ve que no... O sea, está interpretando algo que tiene que ver consigo misma, ¿no? No está interpretando... Claro. A parte, me gustan mucho las historias de la gente sencilla, ¿no? De la gente que prepara una lenteja así, y tarda, pues eso, dos o tres horas en hacerla. De la gente que lleva una lucha en su día a día. A esta gente de barrio, del sitio donde, bueno, pues de alguna manera yo también vengo, ¿no? Del lugar donde he nacido. Entonces, hay muchas similitudes entre ese tipo de personajes y tantas madres como las que he podido encontrar en mi vida también en Bulgaria, ¿no? O sea, que... Por ahí se conectaba. Quería también, Bensi, que nos hablara un poquito, sin desvelar mucho, de la película que estás preparando, ya que estás un poco inmerso en eso, para saber un poco en qué anda. Pues mira, estoy preparando una película de ficción que se llama Ljubben. Es un nombre propio que en búlgaro significa amado. Ljubben es la historia de un chico que es Víctor, que es un poco... alguna especie de... Víctor tiene 27 años y ha vivido casi toda su vida en España, siendo de Bulgaria, igual que yo. Entonces, 12 años después de haber salido de su país, sin haber regresado, regresa, vuelve a su pueblo para ver a su familia y sobre todo porque ocurre la muerte de su abuelo. Entonces, vuelve para ese entierro y ahí se encuentra con sus familiares, con su padre, que se ha quedado en Bulgaria, por cierto, con su tío, con los amigos de la infancia y sobre todo con ese pueblo, con esas raíces que él dejó hace mucho tiempo atrás y que ahora de pronto vuelva a reencontrarse con ellas. Y también se encuentra con una persona nueva, con un chico al que conoce ahí, que es un huérfano de un orfanato que han construido en su pueblo en ese tiempo, cuando él ha estado fuera del país. Entonces, él conoce a ese chico que es Ljubben, como el que da nombre a la película, que es de origen gitano y ahí empieza pues una historia, es un romance realmente, ¿vale? Realmente hay una línea muy delgada entre el amor y la amistad, sabes, que pone un poco en valor la masculinidad entendida hoy en día y más en este tipo de sitios, ¿no? Como puede ser Bulgaria y los Balcanes en general, ¿no? Donde la masculinidad se entiende de una manera muy concreta, ¿no? Muy único, ¿no? Esta y ya. Exactamente, sí. Entonces, bueno, esos son un poco los ingredientes de la historia. Muy bien. Bueno, pues ya nos despierta el interés. Supongo que para ti es un proyecto muy inmersivo también, tiene mucho de biográfico, o bueno, por lo menos de llevarte a ti a un lugar de tu vida, si no biográfico. Sí, 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 completamente. Bueno, muy bien. Desde luego, exactamente, si no biográfico es, por lo pronto, un sitio donde también me hace regresar un poco como este personaje, ¿no? A sus raíces, en tanto que, bueno, pues estoy volviendo a rodar, bueno, estoy volviendo, no, estoy rodando por primera vez en mi sitio, en mi país, volviendo a este pueblo del que yo salí, ¿no? Entonces, sí, sí que me llevo un poco a estos momentos de la infancia, ¿no? Donde uno, en el fondo, pues vive la libertad por primera vez, ¿no? Estando en esos veranos en el pueblo, ¿no? Que todos hemos tenido algo parecido. Nuestro verano en nuestro pueblo. Como jurado de nuestro festival, estarás viendo muchos cortos estos días. ¿Qué impresión estás teniendo? Pues mira, estoy teniendo una impresión estupenda porque porque tenéis una selección realmente buena de cortometrajes. Yo he sido jurado de más festivales y la verdad es que me lo estoy pasando bomba. Ya te digo que no he podido ver los cortos con antelación porque he estado viajando. Entonces, este fin de semana me he puesto como la tarea de verlos todos juntos y la verdad se me está pasando volando el tiempo porque hay muy buena selección, ¿sabes? Creo que hay mucho talento entre los cortometrajes que habéis elegido. Hay gente que ya está trabajando con un lenguaje cinematográfico muy claro, muy concreto que hasta hace unos años en corto era más difícil de ver, ¿sabes? Yo ahora mismo cada 17 que veo veo como una propia gramática, ¿no? Con la cámara y con la fotografía y un trabajo de actores muy exquisito, ¿no? así me gusta mucho, mucho, mucho. Y unos guiones que son muy interesantes, ¿no? Así que me estoy pasando pipa. Qué bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Seguro que los habituales, los parroquianos de corto genial que te vean y te escuchen estarán de acuerdo porque estarán también pasando estos días viendo los cortos. Enhorabuena, por cierto, por esa selección tan buena y enhorabuena por esa actividad que estás desarrollando porque es que en estos tiempos que corren de verdad que es un acto de valentía y un acto de fe también el que pues eso, ¿no? El que sigáis ahí año tras año luchando incluso este año que aunque no sea presencial creo que podamos seguir teniendo el festival, ¿no? Y disfrutar de esa selección tan buena, de verdad, de cortos que tenéis. Muchas gracias. Bueno, lo importante es no quedar en cero que la cultura aunque se quede medio dormida por lo menos que quede dormida y despierte y despierte algún día con ganas de volver a juntarnos que en realidad para nosotros es lo esencial, ¿no? Juntarnos en una sala de cine. Pero bueno, así vamos guardando ganas. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias que disfrutes de los cortos que te quedan por ver. Gracias, Ana. Sabremos vuestra deliberación en unos días y nada, mucha suerte con tu proyecto y esperamos que algún día nos lo presente allí en el Teatro Circo de Pontejeni. Seguro que sí, espero que sí, no te quede por dudas. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, un beso. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.